¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. ¡Un estadio imponente! Ideal para un partido de estas características. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clara? Pues el maestro francés, Fran Ribery, un hombre nacido para provocar sobre el campo. Provoca todo, provoca al rival, provoca ocasiones de gol, provoca goles, por supuesto. Es rápido, está jugando bien a pierna cambiada porque él es diesto, pero cuando fue al de izquierda hace daño. Y me parece que Ribery es un futbolista también difícil de contener. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. ¡El partido está en juego! Cabrera Busca una buena jugada ¡Qué buen balón adelante! La pelota encuentra bien a su destinatario La juega en largo Ha tenido suerte con... ¡Ojo! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto ¡Consigue sacar ese balón! ¡Eso es saque de banda! Quiere zaparse de la defensa ¡Bonaventura! ¡Oh! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Pasan a la alternativa! ¡Bonaventura! Una buena jugada Esas bandas están viendo mucho trasiego Sí, es justo lo que estaba pensando Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo Para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque ¡La ha dirigido de maravilla! Frank Merida Quiere jugarla rápido hacia adelante Por el momento Seguimos A dos velas Abre el juego a las bandas ¡Qué calidad! Desde ahí debe intentar centrar Recibe el balón A ver qué inventa ahora Puso el balón al área Pero no encontró remate ¡Pueden tener una buena ocasión! Decide mandarla hacia adelante ¡Pase genial! El balón salió por la línea de fondo Frank Merida Balón en largo Optan por retrasar esa pelota Minuto 28 de partido Vuelta el juego hacia la otra banda Demasiado largo Imposible de alcanzar La manda arriba ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Balón atrás Balón para arriba Tiene subir el ritmo Pase a la banda izquierda Pelea codo con codo Contra su marcador Balón largo al otro costado Aquí estamos esperando A que alguien marque Juega hacia la banda Balón para Adrián en barba Y vuelta a empezar Se quedó sin espacio Abre el campo Frank Merida Juega hacia la banda Centro templado Evita el pase Buena el partido Que señala el descanso del partido Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ninguna jugada Culmina en gol Así pues 0-0 Y queremos ver Al menos uno o dos goles En la segunda mitad Vamos a vivir Los segundos 45 minutos El cantado Sigue echado Y ningún equipo Ha conseguido romperlo Hasta ahora Corre con una bala Por la banda derecha Está hecho un mago Del balón Dentro de Adrián en barba Efectivamente Es falta El árbitro decide No sancionarlo Con cartulina Lo podría haber hecho Perfectamente Intenta despejar la pelota Un nuevo envío Hace lo posible Por alejar El peligro Gran juego de toque Fran Mérida Busca una buena jugada Sensacional Abre el juego A las bandas Fran Mérida Abre el campo Si se reincorporan Ahora a la retransmisión Les vamos a dar Una buena noticia No se han perdido Nada Ahí Ahí han dado listo Avanza junto Al lateral Del área Menudo Repertorio Tiene este chaval Alejaron el peligro Con la rápida acción Del defensor Tornel Ha conseguido Despejar la bola No hay forma De avanzar Balón centrado Callejón Creo que es de justicia Señalar el acierto De ambas defensas En este partido Los entrenadores Estarán frotando Las manos Pero el público Se frota los ojos Para no dormirse Habrá que esperar Para ver si las delanteras Acaban derribando El muro defensivo Desde ahí Pueden llegar arriba Raúl de Tomás Adrián en barba Ha cortado el envío Frank Mérida Decide mandarla Hacia adelante Quiere jugarla rápido Hacia adelante Muy pero que muy bien jugado Les ha sacado De apuros Bonaventura Que entrada Más fea Falta clara El árbitro Decide amonestarle Verbalmente Prueba el disparo Segundo manopla Del portero Aplaudo el parador Del portero Está claro que se lo merece La atajada Es bárbara Bárbara Retrasa Y el balón Llega hasta él Oportunidad de remate Alejado Los dos equipos Se han decidido Hacer un cambio Balón en largo Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Frank Mérida Consigue meter el pie El árbitro Se está llevando El silbato a la boca Habrá un giro final De los acontecimientos Eserich La manda arriba Qué bien se ha colocado Un trabajo encomiable En defensa Bueno, bueno Esto es un escándalo Tienen que jugar rápido Será demasiado tarde Frank Mérida Balón en largo Y de esta manera Concluye el partido de hoy Ha sido muy mal día Para los delanteros De ambos equipos Los defensores Han vivido Una tarde tranquila Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Se marchan con un empate No creo que estén Satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Así terminamos La retransmisión de hoy Gracias Maldini Por estar aquí Muchas gracias Señor Martínez Gracias Maldini Gracias Maldini Gracias Maldini